Bienvenidos, muy buenas noches, aquí comienza una nueva edición de 8.30, hoy es día viernes 27 de marzo, Julieta, bienvenida, muy buenas noches. Yamit, muy buenas noches para usted, muy buenas noches para todos los que nos acompañan, nos acercamos a la Semana Santa, de hecho ya muchos la están viviendo. No, hombre, no, todavía no, todavía hay días laborales la otra semana, el lunes, el martes, el miércoles, ¿no? Sí, pero ahí usted sabe que hay gente que se anticipa y aprovecha para alargar un poco esos días festivos. Y se toma una doble Semana Santa. Exacto, doble Semana Santa. Les recuerdo a todos ustedes que pueden participar en este espacio a través de nuestras redes sociales que están habilitadas, arroba 8.30 en Instagram y arroba 8.30 en Twitter. La señal en vivo de este espacio, usted la puede ver a través de www.cmi.com.co. Los saludo con una buena noticia y esta vez tiene que ver con la leche materna. Hay una investigación o un diario médico que se llama The Lancet Global Health que sostiene a través de una investigación que hizo que la gente que ha consumido, que consumió cuando pequeño leche materna por 12 meses es 4 puntos más inteligente, es decir, tiene 4 puntos más de coeficiente intelectual que el resto de las personas, tiene un año más de estudios que el resto de las personas y además de eso, Yamit gana un 30% más de sueldo cuando llega a los 30 años. Esto es una investigación que se hizo con 3.500 personas en Brasil y le siguieron durante toda la vida los, digamos, todos los requisitos y todo el proceso de crecimiento de estas personas y llegaron a esa conclusión. Claro, la diferencia está entre los que consumieron 12 meses leche materna y los que lo consumieron menos de un mes. Son los dos extremos, digamos, hecha la investigación. Tengo mis dudas, ¿no? Porque hay muchos otros factores que determinan cuánto dinero va a ganar usted más adelante en la vida y hay muchos otros factores que determinan su desarrollo profesional. Yo creo que hay un parámetro muy válido que es obviamente el que una madre pueda alimentar a su hijo, pues tiene unos beneficios claros, pero también creo que la tecnología misma ha desarrollado alimentos hoy que suplen ese tipo de alimentación natural. Claro. Bueno, yo todavía soy una abanderada de que las mamás y que los padres se dediquen a esa etapa de la vida y creo que esta muestra es bastante generosa en su estudio. No, está bien, está bien. Muchas gracias. Bueno, Julieta, vamos a avanzar. Hace algunos días presentamos un primer especial sobre Villavicencio en los Llanos Orientales y nuestro compañero Jason Morris advertía en ese momento que era solo el inicio. Pues bien, ¿qué pasó? ¿Cómo está Villavicencio? ¿Cómo está la ciudad? Si bien es cierto hoy, cuando los precios del petróleo son distintos y se sufre en el mundo de una crisis importante al respecto, pues hubo una bonanza alguna vez. ¿Qué quedó de eso? ¿Infraestructura? ¿Cómo está la ciudad? ¿Cómo ha crecido? ¿Qué necesidades tiene? Aquí está la segunda entrega de este recorrido de 8.30 por Villavicencio. Y a mí, Julieta, buenas noches. Hola, Jason. ¿Cómo, Jason? Pues le quiero decir que todavía no se sienten en Villavicencio los efectos del petróleo, pero sí las autoridades y muchas voces asumen de que en algún momento se va a sentir. Y se va a sentir, ¿por qué? Porque prácticamente mucho de su comercio depende del tema petrolero. Villavicencio, para ponerle un ejemplo, en los últimos años ha hecho viviendas, alrededor de más de 6.000 viviendas en la ciudad. Eso es una cifra interesante. Centros comerciales, pues hoy Villavicencio tiene más de cuatro centros comerciales y se planea hacer dos o tres centros comerciales más. Es decir, el crecimiento de la ciudad en torno a ese comercio ha sido interesante. Y eso es lo que ha llevado a que Villavicencio tenga una población alta. Entonces, lo que se tiene que hacer aquí, hablando uno con las autoridades, primero, y lo que decíamos en la nota anterior, es el plan de ordenamiento, que hay que ajustarlo, hay que hacer un muy buen plan de ordenamiento, porque Villavicencio hoy por hoy es de las ciudades que se proyecta o se perfila para grandes cosas. Entre los años 2000 y 2015, Villavicencio ha tenido un crecimiento urbanístico, comercial e industrial significativo. Villavicencio ha sufrido unos cambios positivos en materia de crecimiento, no solamente en infraestructura, no solo en vivienda, también en servicios. Hoy la ciudad brinda posibilidades de vivienda, empleo, estudio y turismo, lo que ha permitido un aumento en la creación de nuevas empresas, negocios y establecimientos comerciales. La Cámara de Comercio de Villavicencio pasó de ser una cámara de segunda categoría a primera categoría, gracias a ese crecimiento. En los últimos 10 años, Villavicencio pasó de tener 18 mil matriculados en Cámara de Comercio a más de 27 mil afiliados en 2014. Parte de este crecimiento se ha hecho sin ningún tipo de control previo, puesto que su plan de ordenamiento territorial se encuentra en proceso de actualización. A esta administración le correspondió, por mandato legal, hacer la reforma estructural al plan de ordenamiento territorial. Lo que aprobemos ahora es lo que le va a pasar a la ciudad en los próximos 12 años, que a la postre será los 20 o 30 próximos años. Por eso tiene que ser un plan de ordenamiento bien hecho. Villavicencio pasa por un reordenamiento frente a las crisis administrativas que padeció en años anteriores. Tuvimos una época nefasta en la administración municipal, tuvimos 12 alcaldes en un año. Ese tiempo ha significado un gran retraso a la ciudad, pero estamos definitivamente recuperándolo. Este crecimiento ha estado ligado en buena parte al sector petrolero. Sin embargo, los costos de vida en la ciudad se han incrementado. La economía que genera este tipo, este reglón del sector petrolero obliga o genera una expectativa donde la gente tenía un bien inmueble arrendado en 500 mil pesos, prefiere que desahuciar, sacar a los arrendatarios y arrendárselo a alguien que trabaja en el sector petrolero por millón y medio, aumentando un 200% el canon de arrendamiento. Algunos sectores se han visto beneficiados con la economía del petróleo. Sin embargo, cabe decir que buena parte de la vocación agrícola y ganadera que caracterizaba a Villavicencio ha disminuido notablemente. A mí me parece que hay una equivocación muy grande al creer que con el petróleo íbamos a reemplazar el resto. Y cuando el petróleo se les cae, entonces van a tener que regresar a mirar las actividades en las cuales fundamos nosotros nuestro crecimiento. Varios terrenos destinados a la agricultura y ganadería hoy prestan otros servicios ligados al petróleo. El petróleo demostró primero ser un boom, segundo ser pasajero, y tercero, es una cosa muy importante, es una actividad que beneficia básicamente a pequeños sectores, las compañías básicamente, mientras que usted en una actividad como la actividad agrícola o la ganadera irradia más. Los bajos precios del petróleo pueden llegar a tener un efecto mayor en la economía de Villavicencio. Sin embargo, la ciudad debe fortalecer nuevamente sus actividades agrícolas y ganaderas y buscar en otros sectores como el turismo nuevas oportunidades de desarrollo. ¿Qué ha pasado en estos años con la producción agrícola y ganadera de Villavicencio? Sencillamente cambió, Julieta, eso hay que decirlo, cambió y se redujo. Hoy Villavicencio ya no vive netamente de la ganadería y la agricultura. Hay un comercio que es visible ante los ojos del país y que eso sostiene la ciudad y que evidentemente hoy con la agroindustria, el petróleo y con otros comercios que van llegando, la ciudad sigue creciendo, pero ha cambiado en ese aspecto. Eso, muchas gracias. ¿Tenemos informe 3 de Villavicencio o ahí ya dejamos? No, siguen más informes, sigue el informe del agua, vamos a tener más historias aquí, el tema de simuladores, la fauna, el turismo. Muchas gracias, eso. Buenas noches. Por supuesto. ¿Recuerda usted, Julieta, la cantante Martirio? Sí. ¿La española? Claro. Que ha venido varias veces a Colombia y con un éxito especial. La música de esa línea de cantantes españoles pues tiene una muy buena acogida en nuestro país. Pues el turno es para su hijo, el hijo de Martirio, conocido como Raúl. Raúl Rodríguez, sí señor, es el gran compañero además de Martirio en muchas de sus producciones y sus presentaciones en vivo. Él es un gran guitarrista y es un estudioso además del flamenco. Estudió geografía, historia española y estudió antropología en la Universidad de Sevilla, en la ciudad donde nació. Y como he dicho, ha colaborado con su mamá, la mayor parte del trabajo musical de Martirio, también con otros grupos importantes de España como Pata Negra, que es otro de los emblemáticos del flamenco, y acaba de iniciar su trabajo como solista. Publicó el año pasado un álbum llamado Razón de Son y esta canción que se llama Con la Guitarra en Blanco es el primer rencillo. Ahí está, con este sonido vamos al primer corte comercial, lo dejamos con este sabor sevillano, ya volvemos aquí en nuestra entrevista. Y me quedo embobado, le doy doscientas vueltas hasta que se hace un tumbado, para que tú lo bailes tengo que componer.